vamos a tener otra vez seguramente Sara Tebasque, ahora bueno seguramente interrumpido por esta pandemia y la gente se quiere bañar abre la ducha y no sale agua, y eso es algo que no puede ocurrir en una ciudad que se dice moderna, que tiene una costanera maravillosa, que le paga un equipo de Basque y que está haciendo un polideportivo debería haber agua en todos lados, una vez que solucionemos eso vamos a poder pasar hacer todas estas maravillas que queremos hacer, que me parecen formidable pero tenemos que solucionar el problema del agua, la gente tiene que hacer una manifestación porque no tiene agua, eso es algo que no nos puede ocurrir a todos los ciudadanos de Zarate porque ya debió haber solucionado hace años si alguien me quiere decir que esta es una problemática que trajo Macri bueno, les voy a decir que hubo 12 años de un gobierno socialista en la ciudad de Zarate 12 años de un gobierno peronista en la ciudad de Zarate y vamos por 13 años de un gobierno de nuevo Zarate que está en un frente de todos, cuyos socios son los anteriores o sea, llevamos 37 años sin poder resolver dentro de la democracia sin poder resolver plenamente y como tiene que ser esta problemática que es fundamental para los vecinos o sea que evidentemente algo fracasó alguien fracasó o algo fracasó o algún plan fracasó o no hubo ningún plan para resolver este problema y no hubo ningún plan cráforo o algo fracasó y no hubo ningún plan de que se pueda estar